Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena comentando y hoy os traigo el capítulo número 17 de la serie de Lego Harry Potter años del 5 al 7 Continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior capítulo Como recordaréis acabamos de terminar la primera parte de las Reliquias de la Muerte y hoy nos disponemos a empezar con la segunda Veremos que nos depara este nuevo capítulo Y recordaros que queda muy poquito para terminar con la serie, no creo que se alargue más de 4 capítulos Así que os sugiero que no os perdáis estos últimos capítulos si queréis ver el increíble final que depara este juego ¡Vamos allá! Estamos en el callejón Diagon y parece que tenemos compañía Nos están atacando mortífagos y no paran de salir Creo que lo mejor va a ser que abandonemos Es decir que continuemos con el camino de monedas fantasma y dejemos a los mortífagos atrás ya que parece ser que no podemos derrotarlos ya que hay un respawn infinito de enemigos Por lo tanto, vamos a ver que ocurre Vale, ahora estamos en la taberna esta Imagino que saliendo por esta puerta vamos a comenzar directamente lo que es la segunda parte de la película Así que vamos allá, vemos la introducción Y enseguida continúo comentando ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Como veis ahí arriba, imagino que podremos acceder a alguna zona que antes no podíamos acceder Pero eso todavía tendrá que esperar un poquito Vamos a ver si puedo romper esto Sí, sí que puedo, perfecto Y vamos a necesitar la magia aguamente Y vamos a usarla para apagar el fuego porque si no la señorita Hermión no va a poder utilizar su bolso A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la señorita Hermión? ¡Vamos! Le queda un poquito feo ese vestido negro a la señorita Hermión, ¿no? No me gusta nada ¿Qué os parece? ¿Os gusta el vestido negro? ¿Y esto qué? No la hice, si se puede saber Mi no comprende, mi no comprende ¿Eso es una pluma o es una pluma? Parece una pluma, maldita sea A ver, ¿y qué hago yo con la pluma? Si se puede saber, ¿le hago cosquillas a la serpiente? Sí, parece que ha estornudado algo, ¿no? Ah, no puedo usarla Bueno, no puedo reconstruir ¿Por qué no puedo reconstruir? Maldita sea Ahora sí, ¿no? Perfecto ¿Y qué estamos construyendo? Si se puede, a ver Parece algún tipo de soporte, ¿no? Para estos objetos, ¿puede ser? Oh, parece que ahora vamos a poder construir un armario de estos Que para el señor Potter Que mediante el parser, pues, le dan objetos de utilidad Vamos, señor Potter, es su turno ¡Vamos, señor Potter! ¡Mueva su culo! Venga, venga, que no tenemos todo el día Atentos Rojo, verde, amarillo, azul Bastante fácil Rojo, verde, amarillo, azul Sí, señor ¡Muéstrame el camino! Muy bien Vamos a tocarlo otra vez ¡Vamos, Potter! Lo tenemos todo el día ¿Veis? Esto es lo que yo me imaginaba Tenemos que ir haciendo que se dupliquen los objetos Para que la sala se llene Y así conseguir hacer algún tipo de acción Que todavía desconozco Pero seguramente, muy pronto Sabremos qué es lo que hay que hacer Y vamos a ver otra vez ¿Qué estamos haciendo? Creo que este tipo de objetos Vale, ¿dónde está el enano saltamontes? Este por aquí Segundito ¡Vamos, enanito! Es un elfo Lo sabemos Lo sabemos Pero yo le llamo enanito Porque me hace ilusión ¿Vale? A ver, señor Por cierto, en la intro En España se dice Hermión No se dice Hermión Y os lo digo por si acaso Porque muchas veces La gente Estoy harto de responderle Que en los países Según el país Se cambia ¿No? Lo que es la La forma de decirlo En México es de una manera En España es de otro Y pues yo que sé En Zamindia será de otra Hay espada La espada de Gryffindor La espada de Gryffindor Creo que la locada idea De la señorita Hermión Es liberar al dragón Para intentar huir A lomos de él Como si estuvieramos En la película De la historia Interminable Un momentito Porque antes Tendría que haber roto esto Me he quedado Con las ganas De romperlos He visto que había Algunos más por aquí Vamos a romperlos rápidamente ¿Qué más da? No pasa nada Por cierto, chicos Chicos, chicas Tengo que deciros que Mi intención Cuando acabara la serie Era hacer una pequeña guía De este juego Pero creo que finalmente No la voy a hacer Por lo menos con este juego Con los nuevos juegos de Lego Que salgan Si lo haré ¿De acuerdo? Porque me llevaría mucho tiempo Hacerlo Lo que sí quiero hacer Es traeros los especiales Que os traigo siempre De los juegos de Lego Con enseñaros todos los personajes Etcétera, etcétera Pero eso será un poquito Más adelante Una vez finalice la serie ¿De acuerdo? Ya que la guía Que tenía pensado hacer Me llevaría muchísimo tiempo Y no creo que tuviera Que tuviera seguimiento Ya que este juego Salió hace mucho tiempo Y ya hay varias guías Por ahí por YouTube ¿De acuerdo? Así que en ese sentido Tened en cuenta Que no voy a hacer Dicha guía En un futuro Con juegos como Lego, Marvel, Superhéroes Sí que lo haré ¿De acuerdo? En ese juego Os haré de todo Os haré la serie Os haré Después os haré La guía Y dos especiales Y bueno Voy a dejar de soltar El rollo aquí Que me estoy Me estoy yendo Por los cebros de Oveda Como siempre digo Y no estoy Por lo que tengo que estar ¿Y esto qué es? A ver si se puede saber Parece una cabina telefónica Típica cabina de Londres Que creo que ya apenas Quedan Creo que las retiraron Hace unos años Aunque es posible Conseguir alguna En subastas Y en algunas tiendas online Pero bueno Vamos a lo que vamos Vamos a intentar Liberar al dragoncito Este diminuto Que veis aquí en pantalla Bueno, ahora no lo veis Ahí lo tenéis Y vamos a conseguir Todas las monedas Que podamos Ya que estamos Porque parecen Bastante fáciles Y yo creo que El mago auténtico Está cerca Haz magia Con tu bolso Pequeña Vamos Y ya va siendo Hora que te cambies La ropa No me gustas nada Con ese traje negro Te queda horroroso Vamos a picar piedra Ahí Como si fuéramos Mineros Perfecto ¿Y dónde está Mi diminuto amigo? Ven aquí Vamos a Ver aquí Vamos a bajar Supongo que Esa luz Y vamos a poder Cogerla con el señor Ron Imagino que habrá Que colocarla En alguna zona De esta parte Del escenario Porque si no No tendría sentido Bajarla Así que Venga Ron No me canses Saca tu Pagillator plus Y coge la linterna Perdón La linterna La luz Es evidente Y a ver Ahora que hacemos Vamos a desbloquear este Ya estamos cerca De liberar al señorito Dragón Y a ver Que hacemos ahora A ver El pitufillo este Vamos a ver Si Ah vale Vale Correcto Ya está Ya está todo Ya está todo Conseguido Muy bien Ven aquí Señor Ron He dicho Señor Ron Pon la lucecita ¿Dónde está? ¿Dónde está el cacharro ese? Me caches en la marrón Tío Te estás poniendo nervioso ¿Eh? Vamos Saca la lucecita Perfecto Y ahora es el turno Del enanito Otra vez Dale caña Torete Más deprisa Que no tengo todo el día Ya está Objetivo conseguido Creo que este es el último Vamos a cambiar de nuevo Señor Potter Quiero al señor Potter Ahora Venga Liberemos al dragón Liberad al Kraken Oh Dios mío Tenemos el control del dragón Me siento como Godzilla O como el Kraken Bueno Aunque el Kraken es un poquito más grande Y diciendo un poquito Me estoy quedando corto Bueno Ahora parece que podemos Podemos interactuar con los personajes Y con el control del dragón Como veis Nos marca que tenemos que Eliminar a cinco elfos Pues nada Eliminar elfos Se ha dicho Vamos Vamos Ahí tenemos otro más Esto va bastante rápido Como veis De un solo golpe Los eliminamos Y a ver el último El último está aquí Sayonara elfo Bueno Nivel completado Juego libre desbloqueado Perfecto Hemos conseguido un escudo De casa No suelo matarme mucho A conseguirlos Lo ideal es rejugar el juego En modo libre Para conseguirlos todos Con toda la facilidad del mundo Y vago auténtico Ahí ahí hemos estado Tendría que haberme esforzado Un poquito más Y seguramente Lo habríamos conseguido Con mucha facilidad Ya tenemos más de un millón De monedas Por fin puedo comprarme La casa de la playa Que tanto quería Y nada Vamos a ver Cómo continúa la historia Y enseguida Continuamos Continúo comentando Vamos allá ¡Vamos! 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 Bueno ya estamos aquí de nuevo Y nuestro objetivo Acabéis de ver Hay un nuevo Orocruz Que tenemos que conseguir En este caso Es una especie de diadema Barra corona Que si no recuerdo mal Debe estar en Hogwarts Así que vamos a intentar Ir a conseguirla ¿De acuerdo? Ya sabéis Que por cada Orocruz Que destruyamos El señor Voldemort Va a ser un poquito más débil A ver Hardy tío Es que pareces nuevo tío No puedes ponerte tú la magia Tengo que vestirte yo Y cambiarte los pañales También ¡Maldita sea! Tío Antes molabas Vamos a ver ¿Qué construimos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un cuadrado? ¡Ah! Es una caja Weasley Muy bien Pues Weasley Es tu turno Vamos Por fin vas a ser de utilidad Seguramente fuegos Sí Fuegos artificiales Era evidente Supongo que los vamos a poder usar Para romper esas piedras Que veis en la parte central De la pantalla Vamos a ver Perfecto ¡Babum! Bueno La explosión no ha sido tan espectacular Como yo pensaba Pero ¿Qué debamos hacer? Nadie es perfecto Y ahora vamos a construir un teletransportador De esos extraños O teleportador Como dice un amigo mío Pues nada Vamos a imitar al Capitán Kirk Un momento Que casi me dejo la ficha de personaje Muy bien Un momentito Antes de irme Es que Veo por aquí monedas De refilón Pues nada Vamos Capitán Kirk Teletransportame Se supone que tenemos que ir en sigilo Porque a mí el sigilo No me va mucho La verdad Yo soy más de entrar Como si fuera un elefante En una cacharrería Así que En este caso Un momentito Veo un cartel que pone Se busca Y soy yo Pero parece que le hemos transformado Y le hemos modificado un poquito Para pasar desapercibidos Bueno Yo creo que me voy a enfrentar a ellos No tengo miedo Soy Harry Potter El niño que derrotó a Voldemort Así que me vais a comer el orto Todos cabrones Venga A chuparla He dicho A chuparla Venga hijos de fruta A tomar viento ¿Por qué no os morís maldita? Si os multiplicáis Parecéis filipinos Y con filipinos Me refiero a unos donuts De chocolate pequeñitos Que hay No penséis que soy racista Ni nada por el estilo A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Necesito algo Para escarbar Y Quiero que la señorita Hermión Tiene una bonita gata O gato Yo siempre he pensado Que era una gata Pero Cuando escuché el nombre Creo que era nombre de gato Así que estoy un poco confuso Una vez lo pregunté Y muchos me dijisteis Que era gata Si no recuerdo mal Ya sabéis que mi modia Es bastante mala Así que Volver a recordármelo Os lo agradeceré mucho Y bueno Es el turno De la señorita Hermión De nuevo Mira que mona ella Como se tocó el pelo Uy que monazo Uy Bueno Déjate de monería Si saca Lo que tengas que sacar De tu bolso Pero ya puede ser un explosivo O algo por el estilo Esto no tiene pinta De explosivo Ahora que pienso Y que Que hiciste Vale Es como una Una malimela Como para arrancar No Como si fuera una motosierra Así que Vamos a darle caña Al Danone Y a ver que ocurre Vamos Que no tenga todo el día He visto cosas mucho más rápidas Seguro que está hecho en China Maldita sea Y vamos a ver Que construimos ahora Parece un Un confesionario No A mi me recuerda Los típicos puestos De guardia Que veis en Londres En el que están Los soldados estos Que van con los Que parecen Parecen Mark Simpson Pero con el pelo negro Sabes que nos digo No No recuerdo Como se llaman ahora Que por cierto Les puedes Puedes reírte en su cara Y no te hacen nada Normalmente Si te pasas de la raya A lo mejor te sueltan una hostia Pero bueno No suelen hacerlo Vaya hombre Ya estamos de nuevo Espérate que me dejo Un cartelito He dicho que me dejo Un cartelito Vamos Venga Me quedan dos No perdón Me queda uno Que lo tenemos ahí arriba Venga Amortífagos No me toquéis Los Cataplines A ver El último cartelito Perfecto Y que me dan Que me dan Que me dan Oh Un escudo de casa Pues bienvenido O sea Ya le tenemos que hacer Una poción Imagino que esto será Para una especie de Boom No de bomba Y cargarnos esa barrera Que hay ahí Así que vamos a intentar Darnos un poquito de prisa Llevamos 23 minutos Y un poquito más De capítulo Recordemos que va a durar Como unos 30 Más o menos Como siempre Y vamos a ver Que construimos ahora Esto tiene pinta De ser un cartel O algo raro No sé lo que es Pero bueno Ahora lo vamos a descubrir Imagino Vamos a poner La magia Aguamenti De nuevo Y a llenar La piscinilla Esta La bañera O lo que sea Pero tiene pinta De piscinilla De estas chungas Que pones en el patio De las casas Vamos a tirar La araña Y nos va a quedar Solo el polo Y como veis Lo tiene el chico este El alumno en peligro Que hay aquí dentro Pero vamos a necesitar Para derretirlo Vamos a necesitar Un momentito Aquí no me puedo subir ¿No? Así que puedo Vale pues eso Vamos a necesitar Una luz Que creo que He visto antes Si me la he dejado Por aquí Si correcto Venga Me recuerda mucho El Paggator Plus Esto es un cachondeo Un video que hizo El señor Leulogio De en plan coña Leulogio es un cómico español Para el que no lo conozcáis Tiene un canal muy divertido Y tiene videos Muy muy buenos de humor Si no lo conocéis Pasaros por su canal Y ya veréis Como os vais a echar Unas risas Os lo aseguro Lo que me he podido Rir yo Con videos Como el video De Paggator Plus O el video De Robocop Que hacía en coña No lo sabe nadie Moneditas 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 Si señor Si me gusta Y a ver Porque el helado Ha quedado por aquí Un segundito Chicos Que tengo que Vale ya está Perfecto Bueno pues vamos A depositar el helado Y nada Vamos a activar La bomba Esta explosiva Dios mío Lo que hacen Un helado Una araña Y unas cuantas flores Hey Hey Há'es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora nuestro objetivo básicamente, como veis, según parece, es despertar a nuestros compañeros que están durmiendo aquí como si estuviéramos en la selva con Tarzan. Así que nada, vamos a ver que esto tiene pinta de ser un reloj, o es un reloj o es un Mickey Mouse deformado. Vamos a ver, es un reloj, tiene toda la pinta. Muy bien, pues nada, vamos a ponerlo en hora. Un momentito, que cojo todas las monedas antes de nada. Y nada, a que suene la alarma. ¡Hora de despertar, dormilón! ¡Vamos! ¡Sí, señor, macho! ¡Menudo salto es pegado de la cama! Como saltes siempre en la cama, te van a llamar el tigre de bengala. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? No veo mucho porque se me ha puesto esta... Vale, esta columna en medio, pero es fácil. ¿Veis los colores? Están identificados. Perfecto, y el último aquí. ¡He dicho el último aquí! Así me gusta. Una caja Weasley. Supongo que será otra especie de petardo. ¿Tiene que ser un petardo? Sí o sí. Vamos a ver. ¡Correcto, un petardo! No es muy recomendable, bajo ningún concepto, que uséis petardos dentro de interiores nunca. Por si acaso hay algún chico más joven de lo normal, que lo sepáis. No uséis petardos dentro de casa, chicos. Salid al jardín. Y siempre con la supervisión de un adulto. Bueno, bromas aparte, que no es una broma, por cierto. Tenéis que tener en cuenta ese pequeño detalle, los más jóvenes. ¡Vamos! Bueno, quiero coger las monedas que haya por aquí antes de continuar. Porque creo que este nivel lo vamos a terminar, pero ya mismo... ¡Ey! ¿Qué pasa? Es una vieja conocida. ¿Recordáis que la llevamos al baile? Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver cuál es el siguiente paso! Creo que ya tengo todas las monedas. Casi. Y es el turno de la señorita Hermión. ¡Ah, ya vamos! ¡Date presa, querida! No tenemos todo el día. ¿Eso es un volante o es un volante? Sí, es un volante. Y esto es una radio. Así que... Vamos a cambiarnos la magia. ¿Y por qué no puedo hacer nada? ¿Tengo que dispararle primero? Perfecto. Primero la disparo y ahora la levanto. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno chicos Vamos a pausar aquí la acción Un momento, creo que este es un buen momento Para dejar aquí el capítulo por hoy Recordemos que mañana tendréis el capítulo número 18 Es muy importante Si os ha gustado el capítulo, como siempre os digo Recordad darle a me gusta, no cuesta nada Le ayuda muchísimo al canal Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis No dudéis en dejar vuestro mensaje Un saludo y nos vemos mañana En el capítulo número 18 Adiós